Los presuntos autores de la muerte a tiros de una pareja de esposos en una comunidad de Arenoso de la provincia de Duarte se entregaron este viernes vía a su abogado ante la Fiscalía del Distrito Nacional. Los supuestos responsables de la muerte a tiros de Walter Peña Almanza, de 30 años de edad, y su pareja Florianni Lajara, de 28, huyeron del lugar de los hechos. La fiscal titular del Distrito Rosalba Ramos recibió a los imputados Yariel Enoch y Abel Manuzuela, quienes fueron remitidos desde la provincia de Duarte por la magistrada Smili Rodríguez para que sean sometidos a la acción de la justicia y les apliquen las sanciones del lugar. ¡Gracias!